Al compás de tu recuerdo voy a cantar mi canción Porque fuiste tú en mi vida mi más bonita ilusión Hoy te busco y no te encuentro me lo exige el corazón Pero donde voy a hallarte si te has vuelto ante mis ojos como una alucinación Yo no sé por qué motivo mi corazón se aferró Al querer estar contigo aquella noche de amor Yo sabía que la distancia acechaba entre los dos Y lo que yo imaginaba en aquella misma noche El encanto se acabó Y me quedó la costumbre de llorarte La costumbre de extrañarte en mis noches de ilusión Y me quedó en no querer olvidarte Porque aunque los años pasen Siempre te recuerdo yo Con una mano en el pecho y un dolor de corazón Pues si como me dejaste por tu infame desamor Pero aún no me arrepiento porque fui quien más amó Y lo que me regalaste nunca más lo tendrá nadie Eso me lo llevo yo Y me quedó en el pecho y me quedó en la costumbre de llorarte La costumbre de extrañarte en mis noches de ilusión Y me quedó en no querer olvidarte Porque aunque los años pasen Siempre te recuerdo yo Y me quedó en no querer olvidarte